Número, número 5. Tenemos un triángulo rectángulo. Dice que el cateto mayor de un triángulo rectángulo es 2 centímetros más corto que la hipotenusa. O sea que la hipotenusa mide x y el cateto mayor mide x menos 2. Y esta, supongo que se referirá a la hipotenusa, mide 4 centímetros más que el cateto menor. Es decir, que el cateto menor mide 4 menos que la hipotenusa. Y ya está. ¿Cómo? Este es el 5. ¿Por qué me habéis dicho el 5? Ah, dice que es el 5, mide. Yo escucho el 5. Yo lo hice. Ah, vale. Entonces, por Pitágora, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Me quiere engañar la vida. Entonces, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Voy a pasar este x para acá. Un x cuadrado. Y lo voy a poner ordenadito. Voy a poner. Este x cuadrado, que es menos x cuadrado, más x cuadrado, más 16, menos 8x. Más x cuadrado, más 4, menos 4x. Y esto es, esto se va y queda. X cuadrado, menos 12x, más 20, igual a 0. Y de aquí. 80 partido 2, 12, más menos raíz de 74, que es eso partido 12, no es 10 y 2. 10 y 2 son las soluciones. Si x vale 10, esto mide 8 y esto mide 6, que es verdad. 10 al cuadrado, que es 100. Y podemos usar el cuadrado igual a un cateto al cuadrado, más el otro al cuadrado, que sí. Pero si mide 2 tiene poco sentido, porque te da 2, 0 y menos 4. Y eso no existe. Otro. Otro. Otro.